Hola, hola hermanos de Paganus F4, estamos en la sección de Logro Express y en este video vamos por el logro número 21 de el juego de Die of the Tentacle, el logro número 21 de 58 logros que le vamos a sacar a este juego para tener el 100% de sus logros ya que este juego cuenta con 58 logros para 1000 puntos de Gamercore. Pero antes de continuar quiero invitarlos por si no están suscritos, bueno que se suscriban al canal, que activen la campanita y otra forma de apoyar el canal y que es gratis es dejando un like en este video. También les voy a dejar aquí las diferentes redes sociales por si les interesa seguirnos, bueno pues están invitados y serán bienvenidos. Dicho esto vamos a ir a cargar partida y aquí le vamos a dar para cargar la partida, aquí vamos a reaparecer donde nos quedamos en el logro número de ayer que fue el logro número 20, hoy logro número 21 bastante fácil y rápido. Bueno primero vamos a hacer algunas cosas antes de sacar el logro porque vamos a ir preparándonos para otros logros. Primero vamos a usar este cubo para agua o la cubeta o el balde, lo vamos a colocar aquí, pero yo cometí un error, lo puse exactamente ahí y lo tengo que colocar donde diga la bomba de agua. Si se fijan ustedes ahí dice usar cubo con y ahí bomba de agua, entonces ahí es donde lo tenemos que colocar para que el personaje este coloque y llene la cubeta. La va a agarrar automáticamente, una vez que la tome pues vamos a irnos a la puerta esta y estando en esta puerta tenemos que recoger algunas otras cosas, pero nosotros vamos a sacar el logro de una vez y así vamos haciendo más cortos cada video de cada logro. Vamos a seleccionar nosotros el Tipex y se lo vamos a mandar a la niña, aquí vamos a ocupar, bueno ahí ya se lo mandamos, aquí vamos a ocupar otras cosas que le vamos a mandar a la niña, pero ahorita de momento pues es todo ¿no? Entonces nos vamos a ir a seleccionar ahora a la niña, vamos a seleccionar a la niña y ya estando con la niña recuerden que tenemos que reaparecer prácticamente aquí. Si no reaparecen ahí, bueno ustedes tienen que ir al lugar donde nos vamos a dirigir, yo por lo pronto me voy a meter a la chimenea y aquí ya que estemos abajo de la chimenea vamos a salir a lo que es el patio para sacar el logro ¿no? Aquí nosotros vamos a agarrar de donde está la chimenea en esta puerta que está acá, la que está a la izquierda así como están viendo ustedes, ahora vamos a entrar a la puerta de la izquierda otra vez, puerta de la izquierda y salimos aquí afuera lo que es al patio. Y bueno nos dirigimos hacia la derecha, ahí hay un gato, vamos a acercarnos con el típex y lo vamos a colocar ahí, yo lo puse usar típex con el gato, no se va a poder, tiene que ser en la cerca, entonces voy a volver a recoger, digo más bien voy a volver a tomar lo que es el típex y una vez que lo tengamos lo vamos a poner ahí, usar típex con la cerca, ya el personaje se va a alejar y bueno por ahí va a salir el gato y ahí nos está botando ya el logro a soy un cómic y bueno pues el gato se sube, yo aquí una vez que nos botó ya el logro, aquí me iba a ir a guardar la partida pero no me dejaba guardar, no me daba la opción, si se fijan ustedes ahí no me daba nada de opción y bueno me decía seguro que quiere salir del juego, no quería salir del juego, entonces me regresé a lo que es el juego con el botón B y es que todavía no terminaba esa cinemática, tenemos que esperar a poder mover el cursor, una vez que movemos el cursor ahora sí nos vamos a ir a guardar la partida, eso es bien importante, hay que estar guardando partida porque si no cometemos otros errores. Y bueno antes de irnos, invitarlos por si se les olvida, invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita, son formas de apoyar el canal y otra forma pues es dejando un like a este video, sobre todo si el video les gustó, les sirvió y les ayudó para sus objetivos. Dicho esto nos vamos a ir, por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.